Vamos a comenzar con la resolución de un circuito RL utilizando fasores. Entonces aquí tenemos nuestra R y nuestra L. Lo vamos a dejar así. VL, obviamente esto es VR. Y esta va a ser BS. Quiero aquí corregir cómo se ve adentro la fuente. Es más, menos y el símbolo D que está alternando el voltaje. Como la tilde de la N. Muy bien. Este inductor vale L y esta resistencia vale R. Entonces escribimos nuestra ley de voltaje de Kirchhoff empezando por aquí abajo y en sentido de las manecillas del reloj. Si hacemos una malla, que es una ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces empezamos con menos BS más BR más VL y ya regresamos al punto de inicio, ¿verdad? Es igual a cero. O BS es igual a BR más VL, ¿verdad? O BS es igual a BR, que ya sabemos que es una especie de L de Ohm. Y lo que queremos, o lo que nos van a pedir, es encontrar esta corriente que fluye por nosotros. Nuestro circuito RL en el sentido de las manecillas del reloj. Por eso recorrimos esta malla. Hicimos la ley de voltaje de Kirchhoff en el sentido horario. Y pues para eso factorizamos del lado derecho a la I, a la corriente escrita como fasor. Nos queda esto. Y de aquí despejar a la I, pues es muy fácil, ¿verdad? Es igual a BS entre R más J omega L. Y pues ya, nada más. Esto es una división de dos números complejos. Este es un número complejo que va a estar escrito como BS ángulo teta. Y abajo, pues va a ser otro complejo, ¿verdad? R más J omega L. Yo lo recomendaría en ese caso que lo pasen ambos a polar, arriba y abajo en la división. Y de ahí lo conviertan a corriente en el tiempo. Y pues ya estaría terminado el problema, ¿no? Eso sería todo. Entonces, vamos a hacer un problema de verdad, que sería el siguiente. Ejemplo 2. Vamos a suponer, bueno, ni de tan verdad, pero bueno. Un ejemplito un poquito más complicado. Esto es BS. Tengo mi resistencia. Tengo un inductor. Tengo una fuente de corriente alterna. Que se llama IS. S. Tengo otra resistencia. Tengo un capacitor de 25 microfarads. Por aquí fluye la corriente IC. Esta resistencia vale 20 ohms. Esta inductor vale 10 miligenris. Por aquí corre la corriente IL. Este vale 10 ohms. Y por aquí fluye IR. R. Bueno, quedó igual. Nos dicen que omega son 1200 radianes por segundo. De hecho, en algún momento creo que dice que omega se mide en radianes. No, es radianes por segundo, ¿eh? No sé, en algún problema. Si no recuerdo. Tengo esa memoria. Nos dicen que IC vale 1.2, ángulo de 28 grados, y que IL es igual a 3, ángulo de 53 grados. Que nos piden, nos piden IS, nos piden BS, y nos piden IR en el tiempo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a comenzar por sacar el voltaje en el capacitor, que es este. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Pues con una pseudo ley de Ohm, ¿no? Vamos a multiplicar nuestra IC por J omega, que fue omega, Dios mío, santísimo. Omega C, donde sabemos que C son 25 microfaradios. Ah, pero esa no es, ¿verdad? La formulita, discúlpenme. Me equivoqué. Estoy haciendo lo que fuera un inductor, ¿verdad? Bueno, error típico. La formulita es que BC BC es igual a 1. Si se dan cuenta, busquen en sus apuntes, la fórmula es así. Entonces, lo que pasa es que es corriente igual a J omega C por V. Entonces, ese es el voltaje, y tengo la corriente del capacitor. Es un dato. Entonces, divido 1.2 ángulo de 28 grados entre pues J omega C, que es J por 1.200 por 1.200 por 25 micros. Cuando eso, pues lo meto en la calculadora, me va a dar 40 ángulo de menos 62 grados volts. pero este voltaje es el mismo que el de la resistencia de 20 y que no se haya dado cuenta, pues aquí se lo pongo porque están conectadas en están conectadas en paralelo, ¿verdad? Voy a ponerle 20 porque hay dos resistencias de 20 porque hay dos resistencias, perdón, V de 20. Entonces, pues es que este es un problema como de circuitos uno de los primeros, nada más que con corrientes alternas, señales alternas. Entonces, ya tengo mi voltaje en la resistencia y puedo utilizar la pseudo ley de Ohm para encontrar la resistencia, perdón, la corriente que fluye por la resistencia de 20 que vamos a ponerla aquí le vamos a llamar aquí a esta I 20 I 20 va a ser igual a el voltaje de 20 sobre 20 porque eso va a la resistencia, ¿no? Entonces, eso va a ser igual a 40 entre 20 pues es 2 el ángulo no cambia en 62 grados amperes. Muy bien. Y cuando yo quiera sacar I S y S es esta de aquí pues lo que voy a hacer es hacer una ley de corriente de Kirchhoff y S es igual a I 20 más I C. Cuando llega aquí la corriente se pasa para acá y se pasa para acá, ¿verdad? Luego cuando viene por aquí la corriente se junta y se va para acá, ¿están de acuerdo? o sea, tengo que sumar la corriente I C que ya me dan que es este, bueno, I 20, ¿verdad? Entonces, para escribirlo en orden sería 2 ángulos de menos 62 grados más 1.2 ángulo de 28 grados. Eso como está en fasor es un poco complicado pues hacer la suma pero lo pasamos a rectangular o a la calculadora lo hará y esto nos dará 2.33 ángulo de menos 31 grados amperes. Y esa es una de las preguntas que me hacen y S respuesta ya lo tengo. luego, ¿qué sigue? Nos piden encontrar todavía BS y la IR, ¿no? Bueno, vamos a seguir un proceso análogo. Ya tengo IS, ¿verdad? Ahora me faltaría conocer la corriente del inductor y con la corriente del inductor y la corriente IS voy a sacar IR otra vez por leer de corriente de Kirchhoff. Entonces, saquemos IL. IL Ah, pero ya la tengo entonces no la tengo que calcular. Jaja. Entonces, como ya me la dan entonces, pues nada más tengo que literalmente sumar que IR es igual a IL más y S y ya. O sea, C es 3 ángulo de 53 grados más lo que acabo de encontrar 2.33 ángulo de menos 31 grados. Otra vez está en Fasor entonces no es lo más bonito del mundo pero pues ni modo es ángulo de 17 punto 4 grados bien esto es en amperes ¿verdad? y ya tenemos nuestra bueno, casi tenemos nuestra respuesta vamos a ser un poco precisos ahí, ¿no? o aún muy precisos hay que pasar al tiempo esto es 3.99 coseno de omega 1200 t más 17.4 grados amperes esa es la respuesta correcta porque nos la pidieron en el tiempo y hay que entregarle en el tiempo entonces ya estuvo ya tenemos IR 3.99 coseno 17.4 eso se llama I de T ¿verdad? cuidado y nos faltaría terminar muy brevemente con VS VS es la suma lo voy a hacer con otro color es la suma de el voltaje que está en esta resistencia ahora se le voy a poner VR más el voltaje que está en el inductor y eso pues lo saco con el pseudo ley de Ohm saco VR multiplicando la corriente por su resistencia y BL con la corriente por su tipo resistencia que es J omega L ¿verdad? entonces pues procedo a hacerlo VS es igual a IR por 10 más J omega L y L o sea C IR es igual perdón sí 3.99 ángulo de 17.4 grados por 10 o cuídense que el 10 va a multiplicar a este más J 1200 10 milis por IL y L nos la dan como 3 ángulo de 53 grados y bueno les voy a poner el paso previo para que no me lo no digan que me brinco tantos pasos de 39.17 multiplica por 10 17.4 grados más 36 ángulo de 143 grados noten como el ángulo 53 le sumamos 90 por la J y sube a 143 y bueno el 36 es el producto de multiplicar 1200 por 10 milis por 3 1200 por 3 y bueno la respuesta es 34.9 ángulo de 74.5 grados y bueno con eso daríamos por concluido este problema porque pues ya tendríamos BS y pues es todo muchísimas gracias muchachos les seguimos después